Mira Mira, yo quiero que comprendas Que si llego a abandonarme Y no vuelvo a amar Oye No te pongas a escuchar Las mentiras Que te dicen tus amigas Que cuando nuestro amor se haya perdido Tus amigas no han sufrido Lo que has sufrido tú Y yo que de pensarlo solo tiempo Te suplico no hagas caso Por el bien de nuestro amor Y yo que de pensarlo solo tiempo Te suplico no hagas caso Por el bien de nuestro amor No te pongas a escuchar Las mentiras Las mentiras Que te dicen tus amigas Que cuando nuestro amor se haya perdido Tus amigas no han sufrido Lo que has sufrido tú Y yo que de pensarlo solo tiempo Te suplico no hagas caso Te suplico no hagas caso Por el bien de nuestro amor No te pongas a escuchar Te suplico no hagas caso Te suplico no hagas caso Por el bien de nuestro amor Gracias.